Hoy te voy a hablar del cardamomo. Mirá lo que son estas semillitas que me encantan. ¿Saben qué? Es pariente del jengibre, estimulante de la digestión, para la distensión abdominal, para los gases. Es fantástico. Lo podés combinar con anís, anís estrellado, por ejemplo. Yo tengo acá semillitas de hinojo también, anís estrellado o anís, semillitas de cardamomo, hinojo, y las tengo acá en este frasquito. No hago grandes cantidades, siempre tengo acá porque me gusta recién molido, ¿sí? Y lo tenés en frasquito. Usalo también para tu mate. Cambia los condimentos, no uses siempre los mismos. Acá tengo las verduritas, las hojas verdes de mi huerta. Le vamos a poner un poquito de quinoa en el video que subí ayer. Fijate la ensalada espectacular que hice. La quinoa es un carbohidrato, pero es un carbohidrato con excelentes propiedades nutricionales. Y mirá, calabaza. Una calabaza que hice al horno. Está condimentada, ¿sí? Le puse un poquito de ajo en polvo y le puse también estas semillitas de hinojo, de cardamomo y de anís. Aroma, la hice con ghee. Recordá, ghee y aceite de coco cuando tenés que cocinar con altas temperaturas. El aceite de oliva, déjalo para las ensaladas, para todo lo que hagas en crudo. Ahora le vamos a poner un poquito más de cardamomo, de anís y de semillitas de hinojo. No sabés el sabor que le da esto. Recordá que el paladar lo tenemos que reeducar. Venimos con creencias y con costumbres que están súper arraigadas en nuestro inconsciente desde que éramos niños. Entonces, el paladar se reeduca. Mirá lo que es esto. Y mi platito, mi bowl, viví en gratitud. Y la cocina tiene que ver mucho con la actitud, ¿no? A veces una receta con un paso a paso no nos sale tan buena como algo, ¿sí? Hecho con amor, con lo que tenemos a mano. Empezás a cocinar y sale re bueno. Nutrición es todo lo que entra por nuestros sentidos. Una buena noticia también nos llena el estómago. No vengo a cambiar nada, sino a inspirarlos. Cocina con música. La música tiene algo muy especial, ¿sí? Te hace sentir muy feliz. Y te hace cocinar de otra manera.